Bendiciones para todos. Este es el día que hizo Yehúa. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hallelujah. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Yehúa que os santificó. Éxodo capítulo 31 verso 13 Yehúa nos ordena que guardemos y descansemos de toda obra el séptimo día, que es el día Shabbat, el sábado. Yehúa santificó ese día desde el principio de la creación y lo hizo por nuestro propio bien. Él sabría que nosotros necesitaríamos un día de descanso, así como él descansó también de toda su obra y tomó el día 7, el día Shabbat. El cuarto mandamiento es el único mandamiento que Yehúa comienza con recuerda. En Éxodo capítulo 20 verso 8 nos dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debemos observar ese día para descansar de nuestra vida cotidiana. Siempre estamos agitados y ocupados y debemos dedicar ese día a Yehúa. Pasar el tiempo con nuestro Señor en las Escrituras, quitando todas las distracciones del mundo. Las noticias, las redes sociales, los teléfonos, etc. Es un día para adorar a nuestro Señor junto con nuestra familia y nuestros hermanos en la fe. No estamos diciendo que el día de reposo es el único día que debemos adorarlo, pero debe ser un día donde debe ser dedicado exclusivamente a nuestro Señor. Recordemos que es una señal entre Yehúa y nosotros. Guardar su mandamiento no significa que seamos salvos automáticamente, ni es un medio para ser salvos. Guardamos los mandamientos de Yehúa porque lo amamos y por obediencia guardamos sus mandamientos. En Deuteronomio capítulo 6 verso 8, Yehúa nos dice, Hermanos y hermanas, recordemos lo que Yahushua nos dijo, Más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Ya es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias.